Renueva gobierno de Tamaulipas Transporte Escolar del ITACE. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo entrega de nuevas unidades por una inversión de 8 millones 614 mil pesos, con lo que esta administración la renueva por primera vez desde la creación del instituto en 1984, beneficiando a cientos de alumnos que cursan sus estudios en este sistema educativo. De igual forma el mandatario tamaulipeco entregó al ITACE un amplio paquete de equipo inmobiliario con valor de 550 mil pesos provenientes del Fondo de Aportación Múltiple 2018, el cual será destinado a los talleres de mantenimiento a motores de combustión interna y soldadura industrial.